Eric del Castillo tiene un hijo mayor, Ponciano fruto de su primer matrimonio con Roxana Villini. Eric del Castillo siempre es muy abierto al hablar de su matrimonio con Kate Trillo, sin embargo, pocos saben que el actor tiene un hijo de su primer matrimonio con Roxana Villini, llamado Ponciano, hermano de Kate y Verónica del Castillo. Y es que ahora surgieron unas declaraciones en las que el actor estremeció al hablar de la mala relación de sus descendientes y del sueño que tiene antes de morir. Fue en una entrevista, hace algunos años, pero que ahora se está retomando en redes sociales, que la estrella de televisión detalló cómo es su relación con su primogénito, quien a diferencia de sus hermanas no forma parte del medio artístico. Tengo un hijo de mi primer matrimonio, Ponciano él vive en Cuernavaca, es licenciado, tengo dos nietos. Él ha preferido mantenerse apartado de esto, comemos a veces viene acá a México, a veces voy a visitarlo a Cuernavaca, lo quiero mucho, indicó. Sin embargo, Eric del Castillo destacó que algo que le duele mucho es la mala relación que hay entre los medios hermanos, y aunque afirmó que no existen ofensas, sí recalcó que no son cercanos. Hay cosas entre hermanos, sí fue cierto que no es la mejor relación de hermanos, pero tampoco se ofenden ni mucho menos, pero son cosas que existen, no me gustaría que existieran, expresó el primer actor. El histrion afirmó que Verónica tiene más relación con Ponciano que Kate del Castillo, pero que desconoce si el distanciamiento entre ellos es porque son hijos de distintos matrimonios o por sus personalidades. Mi hijo las respeta mucho a las dos, ni modo que le vamos a hacer. Ve a saber tú por qué, cosas de la vida, no me gusta hablar mucho de este tema, porque es doloroso, afirmó. Sin embargo, Eric del Castillo detalló, en aquella ocasión, que no pierde la fe de ver a sus hijos juntos antes de morir. Siempre hay un prietito en el arroz, siempre hay cositas que quisiéramos que no existieran. Yo he luchado porque exista una excelente relación, pero las cosas no se dan y tampoco me voy a morir. Estoy con la esperanza de que algún día se arreglen las cosas antes de mi partida, finalizó el actor. Para nosotros es importante conocer tu opinión. ¿Qué palabras tendrías para el actor Eric del Castillo?